El Parque Turístico Ambiental de la Integración Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña Con gusto a la milenaria verde, selva, guaraní Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero Como a Yelbal y el guerrero, don Andrés Guasurari Vengo a nombrarlo a Quiroga, pues él escribió la historia Poniendo pasión y gloria, viviendo en Texupuare Y he de gritar al tanero que aquí ha vivido el bombero Leyenda que es un misterio, como el Yaseu Yateré Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí Y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní Sé que una vez me ausentaré y eso lo voy a repetir Quiero en mi tumba una escritura en guaraní Vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña Con gusto a la milenaria verde, selva, guaraní Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero Como a Yelbal y el guerrero, don Andrés Guasurari Vengo a nombrarlo a Quiroga, pues él escribió la historia Poniendo pasión y gloria, viviendo en Texupuare Y he de gritar al tanero que aquí ha vivido el bombero Leyenda que es un misterio, como el Yaseu Yateré Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí Y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní Sé que una vez me ausentaré y eso lo voy a repetir Quiero en mi tumba una escritura en guaraní Quiero en mi tumba una escritura en guaraní Quiero en mi tumba una escritura en guaraní Ah 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 Gracias por ver el video.